¡Muy buenas compañeros del Metal! Aquí estamos un día más y estamos en Freakies World 2, episodio número 3. Estoy aquí con Apólito, bailando un poco, ya sabéis, ¿eh? ¿Ya sabéis, Apólito? ¿Ya sabéis? Pues bueno, estoy aquí en el pueblo, que he venido a charlar un poco así con la gente. Y bueno, pues tenemos que hacer varias cosas. Vamos a empezar a hacer la siguiente misión y me apetece también empezar a hacer la casa, pero como todavía no está en venta, voy a... ¡Ay, qué susto! Voy a escribir algo aquí a ver si el alcalde, o sea, mi padre, Seikan, pone en venta ya el este y empezamos a construir ya la casa, porque tenemos que tener un sitio donde guardar cosas. ¡Padre! ¡Padre! Ya sabéis, me ha escuchado, ¿verdad? ¿Estabais fuera? Me ha escuchado. No, 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 mires para otro lado, estoy aquí. Ponga en venta ya el terreno. No tengo hambre, gracias. ¡Venga, mamá! Me voy. A ver, pues eso, tengo que ir a ver cuáles son las siguientes misiones. Por cierto, fuera. Que he quitado la lluvia antes, porque te las ha puesto a llover y digo, voy a quitarla. Entonces le das aquí, para que no lo sepas, le das aquí a la gotita con el... ¡Eh! Cuidado. Cuidado que es un Seed. ¡Mirale! ¡Mirale cómo se protege! ¡Ay va, ay va, ay va, ay va! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Tú, tú, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Fuera! ¡Vale, eh! ¡Fuera de mi pueblo! Este pueblo lo protejo yo. Me caen en los Seeds que vienen a tocar las narices. No habrá ninguno por aquí, ¿verdad? Jesús, te me ha dado el buzón. Este buzón es aquel de allí. Vale, bueno, eh... También tenemos... Quiero explorar esas cosas también, más adelante. Uy, ¿cómo era lo del salto? Este. No hay ningún Seed, no. Vale, eh... ¿Qué hacemos primero? Vamos, vamos para allá. Vamos al camino a las leyendas, porque... Sí. Porque... Porque quiero. ¡Wi-fi! Vale, y también... Bueno, tengo que conseguir varias cosas. He intentado hacer que spawneen un poco. Hacen unos pocos más spawns, Digimon. No puedo hacer nada ahora mismo. Intentaré ir cambiándolo según Bea, la serie. Y ya está, porque no puedo hacer otra cosa. Ah, bueno, y tengo que completar la misión... Que era con el... La M, no. La I. Vale, eh... Bueno, para proteger. Claro, ya que he hecho de Jedi, pues... Vale, ya he terminado la... La misión de Dragon Ball. Pero necesito todavía... Cristales de Guarenei. Si os acordáis... Mira, esta es la cueva en que morí. Por cierto... ¿Por qué no tengo sonido? ¿O soy yo el que no tiene sonido? No, sonido tengo porque me escucho. ¿Pero tiene más sonido? Sí, porque no ha sonado tampoco esto. Que también a veces me alegro de que no suene porque... Por cierto, un momento. ¡Ah! Se hizo la luz, eh. Es que me estaba viendo un poco oscuro. Y digo, vamos a darnos un poco de luz. Un poco de luz. Un poco de caña. Y a tope. Vale, tenemos seis cristales. Me faltan cuatro. Prenan diez para Piccolo. ¡Piccolo! Bueno, por lo menos ya no salen Saibamans. Y si salen no me asusto porque no suenan. Así que perfecto. Voy a ver si... No. ¡Mira! ¡Hola! Paso de ti. Tú me das un... Unos lingotes que no me interesan, compañero. Mira, una araña radiactiva. No sé si... ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Dónde están mis zanarias? Véase. Véase lo que quiero decir. No sé qué hace esta araña. No tengo ni idea. Tengo ni idea de lo que hace. Y entonces... Tengo miedo un poco a acercarme. ¡Oh, Dios! ¿Qué nariz me estás contando? ¿Pero qué está pasando en esta serie? Y no he guardado mi inventario. ¿Qué está pasando en esta serie? No entiendo nada. O sea, ¿qué narices es esta masacre? O sea, voy aquí o de... O voy de muy sobradito o todo está... Hola. ¿Hablas conmigo ya? ¿O no quieres hablar todavía? ¿No quieres hablar? Vale. Tengo que ponerme las coordenadas o algo. Yo qué sé ahora qué hacer, la verdad. Es que... O sea, ¿por qué me hacen esto a mí? O sea, la araña esa... La vimos, ¿os acordáis? Tampoco parecía que hizo nada. Estaba así moviendo la cabeza... Y de repente... ¡Me mata! De dos golpes. Ha sido increíble. Esta serie hay que tener un cuidado. Madre mía, qué cuidado. Mira, ya tengo las coordenadas aquí. Voy a ir aquí mejor. Porque está más cerca de donde he muerto. Porque tengo otras coordenadas. ¡Ay, Dios mío! Voy a tener que hacer una cosa que... Que quería hacer. Pero... La voy a hacer al final. Porque lo necesito. No, es menos... Doscientos setenta y ocho. Menos doscientos setenta y ocho. Sesenta y cuatro. Quinientos veintisiete. ¿Qué ponía? Fue asesinado por... Sí, por una araña radioactiva. Lo sé. Gracias. El camino. Si es que yo venía aquí por los cristales de Guarenei... Porque el maldito Piccolo me pidió diez. O sea, que se le fue un poco la mano. Eso también hay que decirlo. Hola, golem de hierro. Este... Este mola un montón, el golem de hierro este. Es del NPC... Del custom NPC. Es el mod donde pongo yo las personicas, a Piccolo y todo esto. Vale, ¿dónde me mató la araña? Exactamente. Porque la araña estaba al lado. O sea... Como me mate otra vez, a lo mejor me la cargo a patadas. ¿Sabes? Pero a patadas... Mírala. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a hacer una cosa. Me hubiera matado otra vez. O sea, estaba clarísimo. Me la tendría... Tendría que haber muerto lejos. Llevármela lejos para poder recoger todo esto. Y paso de perder tanto tiempo pudiendo hacerlo así. Araña radiactiva. No sé qué eres. Ni sé por qué haces esto. Pero por favor, a mí déjame en paz. Vale. Me voy a alejar para quitarme el creativo y ya está. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Está claro. Nada de acercarse a las arañas. Porque te pegan una leche que te queda medio tuerto. Bueno, medio tuerto. Te arranca la cabeza. Y se la come después. Y luego dice... Me has sido asesinado por la araña radiactiva. Solo faltaría que te dijeran... Ten más cuidado la próxima vez. ¡Vete a la mierda! A ver, cristales de warenei. Por favor. Warenei. 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 Pedazo de rabete, ¿no? Pero no veo cristales de warenei. ¿Veis algo? No veo nada. Pues para ser un rabete y que no haya ni un cristal... Ni un cristalito... Mira, ahí hay uno. No tengo daño por caídas. No. Vale. Mi poder de super saiyan. Vale, cristal de warenei. Otros dos. Me faltan dos. Todo esto... Todo esto... Es que... No sé ni lo que es todavía. ¿Qué es esto? No, esto... ¿Qué es esto? No sé lo que es. No sé para qué sirve todavía. Si es que... O sea, estamos en el capítulo 3 y ya he muerto... Dos veces, ¿no? He muerto dos o tres veces. Dos. 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 He muerto... Dos veces. O sea... Es que no puede ser. Y el cristal de warenei... Pues no me... Apetece... No le apetece hacer aparición, ¿verdad? Esto... Esto es lo que me ha llamado la atención. ¿Qué es esto? Me hacen falta dos cristales, por favor. Si no quiero hacer daño a nadie... Mira, murciélago. Aquí hay otro bloque de estos. No sé para qué servirán, pero aquí... ¡Eh! Qué... Mierda. El cerebro me ha jugado una mala pasada. Creía que eran dos cristales de warenei, pero no lo eran. No veo nada. Antorchas... Tampoco. Venga, por favor. Unos cristalitos. Sed majos conmigo. ¿Qué es eso verde? Tengo que... Tengo que... Tengo que investigar... Pero... Pero... Pero duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Tengo que dejar un poco las misiones... E investigar los mods que tengo para saber lo que puedo hacer... Y lo que no puedo hacer. Porque... Vaya tela. Vaya tela. ¡Ey! No. No sé cómo voy a subir, ¿eh? No tengo pensado cómo subir. Cristal de warenei. Dos. Cristales de warenei. ¿Esto qué es? ¿Puedo picarlo? No. ¡Sí! ¡Toma ya! Y me va a sobrar uno. No, dos. ¡Oh! ¡Qué a gusto! Me siento... Me siento... Muy contento ahora mismo. Vale. ¿Cómo subo? Por cierto, a lo mejor en este capítulo he puesto música. Me gustaría saber si os gusta con música. O sin ella. Lo del sonido lo voy a poner. O sea, tranquilos. Lo de la espada y esto... ¡Lol! ¡Qué susto me ha dado! ¡Maldito dinosaurio! No se ha quitado vida. Ahora ha aparecido aquí dinosaurios a tope. Vale. Eso. Que si queréis con musiquilla. Con una leve musiquilla de fondo. O... O sin ella. El sonido... Ahora recuerdo. El sonido de Minecraft va a estar. El sonido de cómo se rompen bloques y todo eso va a estar. Lo que pasa es que en este capítulo no sé por qué nos suena. Bugs que tiene a veces. Y más teniendo mods con sonidos. Como es el de Star Wars. A ver, ¿para dónde era? Para allá, ¿verdad? Espero que sea para allá. Yo tengo aquí mi... Esta de Soldier. Que no la puedo perder porque es muy buena. No es para acá, ¿verdad? O sí. No me suena esto nada. O sí. O sí. O ahí es donde morí la primera vez. Por allí. Sí, 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 sí. Aquí ya está. Mírale. Ahí está. El... El asesino este. El prisionero que no me maté. Que no maté. Mira que ya viene a por mí el condenado. Mírale. Country prisioner. ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Me lo das? Gracias. Vale, vámonos de aquí. Que yo ya no quiero saber nada. Vale. Vamos a completar ya la misión de Dragon Ball. Y... A ver las misiones nuevas de Star Wars y de... Superhéroes. Piccolo. Piccolo. Uy, lo he pillado sin querer. Pero bueno. Que te lo dejo aquí, ¿vale? ¿Dónde te has ido? Piccolo. Ah, mira, estás ahí. ¡Hola! La segunda misión no es complicada. Tienes que hacer la siguiente misión en la historia y añadir un punto a tus estadísticas. ¿Y qué me das? ¡Uh! Eh, qué pasa contigo. ¡Uy! Y ahí hay otra. ¿Cuántas tengo ahora? Siete. Siete. Ya tengo siete. Ya puedo invocar a Shenron una vez. Y aquí hay otra. ¿Para qué sirve Shenron? Para... Te da cosas. Te da cosas. Puede dar... Te da ciertas opciones. Para elegir. Que ahora cuando lo invoque... Lo veréis que lo voy a invocar en este capítulo. Porque llevamos trece minutos y nos da tinto. Así que bueno. Vale. Nick Fury. Mira, tengo misión nueva puesta. A ver. Hola de nuevo, soldado. Tenemos noticias. Una banda de enemigos... En la mina de debajo del Camino de las Leyendas. Se elimina su líder. Vale. Vale. Que me quiere decir que debajo... Vale. ¿Y dónde debajo? ¿En el rabete? A ver. ¿Recuerdas el almirante perdido? Claro. Pues era solo una distracción. Debajo de esa cueva están los androides que fueron apagados. No quiero pensar lo peor, pero creo que han vuelto. Elimina todo lo que encuentres. ¿Y qué me das? Oh, una pizzerita. Con munición. Muy majo eres tú, me parte a mí. Vale. Pues vamos a hacer lo de Nick Fury. Que no sé dónde dice exactamente. A ver. Tengo la katana. Que por cierto, mirad cómo mola. Guau, guau, guau. Es así en plan estilo cómic. Aquí está. Debajo del Camino de las Leyendas. Ahí están, míralos. Bandido, bandido especial. Pero ese no es su líder, ¿no? Bandido especial o sí. ¿Hay más? Es que no veo más. ¿Bajamos o qué? Venga, vamos a darle duro para conseguir los trozos esos de armadura que nos da. No. Aquí hay más jaleo. Aquí hay más jaleo. Madre mía, qué jaleo hay. Bandido, 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 bandido especial. Mira. Ostras, cuidado. Tienen 20 de vida. Esta katana es magia. Pura magia. Mírale. Hola, hola. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios, cómo viene enzarzado. Este enzar... Enzarpadísimo. Ostras, es que este viene con una espada doble y un escudo. Cuidado con él. Venir, venir aquí, venir aquí. Es que de dos golpes me los cargo. Esta katana es Dios. La cosa es que se rompe. Mírale, ahí está. ¡Ja! Te quemas. Oh, no. Se ha metido en agua. Tiene garras. Jefe bandido. Tiene 35 de vida, pero... Da igual, de tres golpes. Ya ves tú lo que me importa a mí. ¡Hala! A buscar la caga al lagarto. ¿Hay algo por aquí o qué? Una mina, por cierto. Una mineshaft. Eso es importante también. Podemos hacer una trampa si encontramos algo. Una mineshaft, ¿eh? Hay que... Hay que fijarse bien que aquí hay una mineshaft y aquí hay cristales de warren. Fíjate. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Extrayendo minerales o qué? Puede traer problemas, ¿eh? Una banda por aquí debajo. A ver si van a atacar a mis maestros. ¿Qué podría ser? ¿Llegaré hasta ahí arriba? ¡Ole! Sí señor, qué buen salto. Me ha encantado eso. Bueno, pues ya hemos terminado la misión. Mira qué rápido. Es que esta katana que me ha dado picolo es el boss. La verdad, qué katanaza. Qué katanaza. Pero sabiendo esto, los enemigos van a ser más fuertes. Ya lo sabéis. Bueno, me vas a dar a mí esto muy ricamente, ¿eh? Muy r... ¡Oh! Qué guapo estoy. ¡Qué guapo estoy, Nick! Que ya me los he cargado. Vale, ¿y tú qué? Que vaya a investigarlo. Vale, con esta katana voy a donde sea. Y ahora con la armadura casi completa. A donde quieras. Vale, tengo que... Tenía que ir a la jungla, ¿vale? O sea, era una distracción. Examina la cueva. Examino la cueva. ¿Dónde estaba exactamente? Yo no me acuerdo. Sé que estaba en la jungla, pero la encontré de pura casualidad. Por el fuego. Lo encontré. Fuego que además no apagué, así que puedo volver a encontrar. Porque me pillé los 33 blocazos de carbón. Y cuando tenga mi casa... A ver si pronto hacemos la casa. Porque me apetece. Me apetece construir. Ya sabéis que me gusta. Es la segunda cosa que más me gusta. En Minecraft. ¿Tú bajas? Te quedo en cuatro de vida. Es que con esta katana ya no me preocupa nada. Lo malo es que cuando se rompa. Cuando se rompa me volverá a preocupar todo. A no ser que sea fácil de hacer. Si es fácil de hacer... La R era para recargar, ¿verdad? Ahí está. Vale. Bueno, menos mal que no está el sonido. Porque eso molesta un montón. El doble salto de Dragon Ball. ¿Dónde está, macho? Esto me acuerdo de haberlo visto. El hielo y tal... Estuve, yo creo. He visto otra araña radiactiva. No, mejor lo ves. No quiero... Es que ni con esta espada ni con la armadura. Yo creo que puedo. Eh, eh, luz. Luz, 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 luz. Dime que es fuego. Dime que hay fuego. Joder, es una bola. No quiero más bolas. Si todavía no he invocado las siete que tengo. Ahí hay otra. Me cago en la leche. ¿Y dónde está el fuego? El fuego te... Si es que lo encontré de pura casualidad. O sea... Fue pura casualidad. Este es el pueblo que encontré y no investigué nada. Efectivamente. Uy, 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 uy. Si se golpea, ¿qué? Me pega un golpe y se va corriendo. Míralos. Mira cómo huyen. Qué cobardes. Venga, enfrentaos a mí, hombre. Uoh. Ueh, uy, 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 uy. Vale. Tengo un hacha. Vámonos. Es verdad que las puertas y yo no nos llevamos bien. Me llevo los libretes. Me llevo los libretes. ¿Qué de prisioneros hay por aquí? ¿Qué pasa? ¿Hay una cárcel? ¿O qué? Ay, Dios, qué susto. Es que me asusto un montón, de verdad, ¿eh? O sea, a lo mejor penséis que me... Que nada, no te asustas de verdad. Pues me asusto de verdad. Que soy así. Un poco tonto. Por eso no juego juegos de miedo. Porque me asusto muy fácilmente. Y no me gusta jugarlo porque me asusto. Y no me gusta asustarme. No soy como ciertas personas que les gusta asustarse. Me he hecho pasarlo mal. No. ¿Dónde está el fuego? A lo mejor se ha apagado y todo. Y yo aquí estoy haciendo el mongolo y no lo estoy viendo porque estoy cerrado. A ver, vamos para allá. Vaya, vaya. He bajado demasiado. Esta puerta la voy a tirar porque me ocupo en espacio privilegiado. A ver, por favor, vamos a comer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Uh, lo encontré. Madre mía. Mira el fuego, aquí está. Eh, justo a la primera. Entra por aquí, palanca. Si es que se veía venir. Se veía venir. Vale, esto no tengo daño por caídas. Hola. Vaya pedazo de boquete. Ostras. ¿Has visto eso? Super droid. Ostras. No tengo sonidos. No escuchamos los disparos. No escuchamos dónde están. Eso es una lástima. A ver, vamos a hacerlo bien. Vale, en teoría dice que tengo que destruir todo. Quiere decir que hay respawns. Si quiere decir que hay respawns es que va a haber bichos a casco porro. Así que, venga. ¿Por qué no puedo pegarle a veces? O sea, ¿por qué no puedo pegar a veces? Mira, no me deja pegarle. Aquí está el respawn. Uno de ellos. Droidas fuera. Es que no, no entiendo por qué a veces falla la hitbox. Bueno, no sé ni lo que falla en realidad. ¿Esto qué es? No veo el respawn. Veo todo negro el respawn. ¿Quién me está pegando? Vale, ya. Dios, 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 Dios. Cuidado, cuidado, Adri. Y que te estás yendo muy... Mira, es que no puedo pegarle. Bueno, pues nada. Voy a morir. Voy a morir. Me está bajando la vida. Me está bajando la vida. ¿Pero por qué no puedo? Es que no entiendo. No entiendo. No entiendo nada. Ostras, he visto un droide de esos con la burbujita. Bueno, no sé. Supongo que vosotros también lo habréis visto. Mira, no puedo pegarle. No puedo pegarle. No me deja pegarle. Pues nada. Bugs por todos lados. Están hinchando a disparos. Menos mal que tengo la armadura nueva. A ver, está ahí. Mírale. Vale. Mírale. ¡Oh! Mírale, está ahí el respawn. Es que si le pegara... Esto sería demasiado fácil. Pero claro, no. Tiene que estar complicado el asunto todo. ¡Droideka! ¡Muérete! ¡Respawn fuera! ¡Respawn fuera! ¡No! 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 Vale. Pues nada. No me dejes pegar. Que no pasa nada, hombre. Es que estoy hasta las narices de los bugs estos, ¿eh? Asquerosos. ¿Qué hay otro? ¿Hay más? No, parece que no hay más. ¿Dónde están todos los droides, entonces? ¿Se han ido? No me digas que están esparcidos ahora por el mundo. ¿Por qué me da algo? ¿Por qué no puedo pegarlos? ¡Hay bugs con la hitbox! Muy mal esto. Muy mal. Muy mal. Y no me mola ni un pelo. Ni lo de los droides tampoco. Que estén separados así por el mundo ahora. Pero estos cristales de Warenay me los llevo. Porque Piccolo... Imagínate que le da por pedir. Si le da por pedir... Por cierto, ¿me han roto armadura o qué? Un cachito. Un poco bastante, ¿eh? La mitad de la armadura. Y estaba nuevecita. ¿Por dónde era? ¿Por dónde he venido? ¿Por allí? Sí, por ahí parece. Por aquí. Mierda, he fallado el santo. No llego. Tengo que recargar energía. Esto no sé si recarga o es con la C. Es con la C. Es con la C, es con la C. ¡Oh! Otra vez he vuelto a fallar el salto. Bueno, pues nada. Pero... Macho, que es un salto de mierda. O sea... Por favor. ¡Por favor! Es que todo me tiene que salir mal en esta serie. Ha sido empezar y es horrible, de verdad. Esto es para que os partáis vosotros el ojete. Yo no sé por qué lo hace. Porque me pasa todo esto. O sea... El juego dice... Vamos a hacer unas cosillas para que Adri falle todo y se puedan reír de él. Porque va a ser lo mejor o más divertido, seguro. A ver este juego. A ver que ahora como salgo por la jungla. ¿Por dónde tengo que ir? Y encima ya llevamos 25 minutos y se me va el tiempo. Se me va el tiempo volando. Así que bueno, para completarlo, completaremos en el siguiente episodio. Y invocaremos a Senran al final. Así que espero que os haya gustado, chicos. Mirad qué guapo estoy. Así que... Nada más por mi parte. Os agradecería un like, un favorito. Ande, mira el camino. Ni siquiera lo había visto. Chao.